Hasta ahora, de las funciones en cuanto a ambiente, en cuanto a grupo, en cuanto a que estamos escuchando, de las más animadas. Y mira que a veces se dice que los viernes y sábados está el público más predispuesto. Pero hoy domingo... Pero hoy es un domingo. Hoy domingo es el cartel que es muy bueno. Hoy domingo ha estallado el teatro, vamos, pero de una manera ya... El cartel... Yo creo que ha sido el día efectivamente que el público está mejor, pero eso, porque está receptivo a lo que hay, y lo que hay hasta ahora nos está desfraudando. Claro. Comparsa, los válidos, novedad de este año. De Quique Remolinos y Cardoso. Así que, bueno, recibiendo los ánimos del respetable y nosotros que guardamos ya silencio para no perder detalles. ¡Olé! 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 Si la vida de las demás es tu pan de cada día, si por ver el gran hermano deja la calle vacía, si el debate de tus lunes lo abarca Madrid y Barça, si antes de ver un museo prefiere quedarte en casa, si intenta buscar trabajo o a la oficina veniré, la misma vez que yo he subido al turmaré, me río en tu cara, me río en tu cara, me río en tu cara. Si el lugar de tu existencia es la esquina del sofá, si depende de tus caprichos de la ayuda de papá, siéntate a tus objetivos, sin lugar a otra ilusión, fomentar con fotos en Facebook, por fin tengo el nuevo iPhone, si no te hierve la sangre, escuchar de mi garganta, hay que luciar, hay que luciar, levántate y anda. Me río en tu cara, me río en tu cara, me río en tu cara, me río en tu cara. Me río si eres de los que se vean llevar por la corriente, si eres el que suma por un mundo indiferente, si eres el que aporta la razón mismo y no ve que en uno mismo la barrera, más difícil estar en la mente. No me vengas con excusa, lo de suerte es lo de siempre, si tu orgullo que no intentas, que no resulta insuficiente. Guáldate tu ilusión y llanto, y lo intentas nuevamente, saca fuerza de la fuerza, que enseñando bien los dientes, que se entienden que existe, por tu vida, por tu gente. A mí no me digas, a mí no me digas, que no se puede, a mí no me digas, que no se puede. Y a mí no me digas, que no se puede.